Tú eres Alma, pero eres Alma mamá. Luna mamá es ahora bebé Luna. El deseo que pedí se ha hecho realidad. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Pero cómo no me di cuenta antes? Vamos, Alma y Hugo, a dormir, que se está haciendo tarde. Mami, ¿cuándo vamos a ser mayores? No tengas prisa. Ojalá yo estuviese en tu lugar. Pues ojalá yo estuviese en el tuyo. ¿Por qué no dejáis las cosas como están? Desear algo con luna llena puede hacer que esos deseos se hagan realidad. Alma, cariño, eso sería imposible. Buenas noches, que descanséis. Alma, ¿es verdad que si pides un deseo a la luna se cumple? Pues claro, yo una vez desee que mami nos pusiera tortitas para desayunar y se me cumplió. Pues yo voy a desear ser el papá de mami. Eso no es un deseo y no se te cumplirá. Ahora, vosotros, Forevers, ¿qué es lo que desearíais a la luna si se os cumpliese el deseo? Mandadnos vuestros likes, suscribiros a nuestras aventuras tocando la campanita y quedaros hasta el final. ¡Os divertiréis! ¡Mami, papi, tengo hambre, quiero desayunar! ¡Ya voy! Luna, hija, ¿no puedes dormir un poco más? Son las seis de la mañana. Ya voy yo a hacerte el desayuno. Esta niña no sé de dónde saca tanta energía. Hoy tenemos que ir a la granja. Me lo prometisteis. Hoy montaré a caballo. ¿Quién te prometió eso? Se lo prometí yo para que dejara de pedírmelo, pero pensé que se olvidaría del tema. No, de eso nada. A mí no se me olvidan las cosas. ¡Mamos, mami, papi, que se hace tarde! No sé a quién habrá sacado esta energía. A mí ya te digo que no. Mami, el desayuno estaba riquísimo. Hay que alimentarse bien para luego poder trotar con el caballo. ¡Trocototrocotrocotrocotrocotro! Mira que a mí me da mucho miedo que montes a caballo. Aún eres muy pequeña. No, papi. Este mes he crecido un centímetro. Mira, ya me están pequeños los pantalones. Sí, claro. Un centímetro es mucho. Anda, gamberra. Besa la ducha y a cepillarte los dientes. Mami, ¿me ayudas? ¿Pero no dices que ya eres tan alta como la luna? Bueno, papi. Eso es un dicho. Pero sea pequeña o mayor, siempre necesitaré a mami. Venga, rena cuaja. Vamos al baño. Mami, cuando sea mayor tendré una caballeriza para tener muchos caballos. Pero mira que te ha dado a ti por los caballos. De momento esta tarde iremos a montar a caballo y despacito, poco a poco. Mami, ¿sabes que eres una mami súper guay? ¿Ah, sí? Menos cuando te mando cepillarte los dientes, ¿a que sí? ¿Tengo que hacerlo? Por supuesto. Y ahora mismo. Alma, mamá, digo, Luna. Me acabo de mirar al espejo y yo soy Hugo, pero Hugo, papá. ¿Qué estás diciendo? Tú eres Alma, pero eres Alma, mamá. Luna, mamá, es ahora bebé Luna. El deseo que pedí se ha hecho realidad. ¿Qué? Oh, Dios mío. Pero ¿cómo no me di cuenta antes? Lo siento, mami. Digo, hija. Yo se lo pedí a la luna y no pensé que se cumpliese. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No te preocupes. Ahora nosotros somos los papás y tú eres nuestra pequeña. Te cuidaremos como nos cuidas tú a nosotros. Pero esto es el mundo al revés. Forevers, ¿quién de vosotros quiere ser los papás de los papás? ¡Qué lío! Vamos, Luna, a lavarte los dientes y sin rechistar. ¿En serio? Uf, se me olvidaba que estaba en el mundo de los bebés. Tendrás que hacernos caso porque tú ahora eres nuestra hija. Pero a montar a caballo sí que podremos ir, ¿no? Sí, claro, lo prometido es deuda. Pero como madre tuya que soy, tendremos cuidado de ti. Qué raro es todo esto. Luna, tienes que recoger tu cuarto y cepillarte los zapatos. Sí, papi. Siempre quise decir esto. Hugo, ¿tú crees que seremos unos buenos padres? Claro que sí. Solo hay que copiar todo lo que nuestros papis nos enseñaron. Vale, pero esto del mundo al revés me parece genial. Ahora que soy bebé, tengo menos presiones y menos obligaciones. Así que me puedo relajar y dejar que los demás hagan las cosas por mí. Mami, digo, hija, tienes que poner los platos en el lavavajillas y recoger las hojas del jardín. Y cuando termines, tienes que poner comida a los gatos y perretes de la calle. Y ya de paso riega los rosales. ¿Qué? ¿Todo eso hacías tú antes? Por supuesto. ¿Qué te pensabas? ¿Que todo era día feliz y sin obligaciones? Bien, pues tú tienes que recoger el correo, contestar a los e-mails, hacer la compra por internet, poner varias lavadoras y pagar las facturas que quedan pendientes. Ah, sí. Y llevar los trajes a la lavandería. La leche. Eso es mucho trabajo. No voy a tener tiempo para mí. Bueno, al final del día podrás hacer un poco de yoga. Vale, si es que me quedan ganas. Chicas, pensé que esto de ser mayor no tenía ninguna complicación. Y resulta que tengo que hacer para hoy mismo un trabajo de 400 páginas y entregarlo en media hora. Necesito meterme en el despacho un par de horas para poder terminarlo. Suerte, papi. Pero qué horror. Yo prefiero ser niño. Pues nada, que cada uno haga su función. Yo iré a poner las lavadoras y tú a recoger las hojas. Después iremos a montar a caballo. ¡Ánimo, mami! Si yo puedo, tú puedes. Dos horas después... Estoy muerto matado. Menudo trabajo contra reloj. Ha sido brutal, pero menos mal que lo acabé. Pues papi, mañana más. Yo también estuve todo el día haciendo mis deberes y conseguí hacer todas mis tareas. Yo no me tengo en pie. Demasiadas cosas que hacer en casa. Tenemos que contratar a una persona para que nos ayude. ¡Venga, papis! ¡Arriba esos ánimos! ¡Vamos a montar a caballo! ¡Mirad qué bien lo hago! Ya puedes tener cuidado. No queremos terminar en el hospital. Papis, todo controlado. Ahora me pondré a trotar. Madre mía, tengo el corazón en un puño. Hugo, esta niña se va a partir la crisma. Luna, cariño, no vayas tan a la carrera. Ve más a trote. No vaya a ser que el caballo se asuste. ¡Mirad, papis! ¡Sin manos! ¡Arriba, caballito! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Me echo mucha pupa! Mira que te lo dije. Eres una desobediente. Menudo susto que nos has dado. Ahora a casa a curarte ese chichón. Y de momento ya no se montará más a caballo hasta que seas mayor. Pues a ver si hay luna llena y volvemos a ser los mismos. Luna no se contesta a los papás. Y efectivamente, hasta que no haya luna llena no podremos volver a ser los mismos. Que por otro lado estoy deseando. Esto de ser mamá es muy duro. Me gusta ser bebé cuando papi y mami se preocupan mucho por mí y me dan muchos mimitos. Pero creo que yo no me debería de preocupar tanto siendo mamá cuando hacen alguna travesura. Ellos son fuertes. Ahora sé cómo se siente mami cuando nosotros siendo bebés nos hacemos daño. He sentido mucha preocupación. Si mami se siente así, deberíamos de ser menos rebeldes y tener cuidado con lo que hacemos. Lo haremos, Hugo. Le daremos menos dolores de cabeza a los papis. Ahora todo el mundo a cenar. Mami, ya estoy bien. No me duele el chichón. Y quiero ayudarte a hacer la cena. Qué bien, mami. Digo, hija, ya sabemos que eres muy fuerte y todo lo que te preocupas por nosotros. Y yo he sentido todo vuestro amor. Pues venga, chicos, a hacer la cena todos juntitos. Hoy hay de nuevo luna llena y tenemos que acostarnos pronto para volver a nuestro lugar. A mí me gusta más ser una niña. A mí también me gusta ser niño. Yo ya fui bebé y me gusta más ser mamá. ¿Queréis que os haga una hamburguesa doble con patatas fritas? Mami, tú eres bebé y no puedes tocar el fuego. Es cierto. Hugo, creo que esta noche cocinas tú. Pero si yo no sé cocinar. Sí que sabes, eres mayor. Vaya, se me había olvidado. Que descanséis y desear todos que mañana seamos los mismos. Buenas noches, mami. Niños, despertad. Ya soy vuestra mami. Oh, qué bien, mami. Qué ganas tenía de verte. Por fin se acabó el mundo al revés. Aunque me gustó vivirlo. Porque me di cuenta de todo lo que hacen los papás por nosotros. Forevers, decirte quiero todos los días a los papis por su esfuerzo. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los forever del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!